El edil de José María Morelos, José Valadez Chi, fue expulsado del PRI junto con Soledad Flota Medina, síndico municipal, Juan Carlos Huichín Serralta, regidor y William Valadez Chi, exlíder del tricolor y hermano del presidente municipal, por traición e intereses personales en su economía y no en beneficio del organismo político. El líder del tricolor en el municipio, Efraín Santos Moreno, y el secretario de Justicia Partidaria, Octavio Sierra Cahuich, anunciaron la separación definitiva de los cuatro militantes. Para ellos integró el expediente de solicitud de expulsión, que es decretado por su homólogo nacional, como lo mandan los estatutos del partido, correspondiente a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria. Esta ruptura ocurre mientras se rumora que Soledad Flota, síndico priista, respalda a la coalición PAN-PRD en lugar de Rosana Romero Ávila, que por cierto la derrotó en la pre-campaña por la presidencia municipal de su partido.